Con estas montañas de fondo les quiero dar la bienvenida a esta nueva publicación, a este nuevo video. Queridos amigos, muy buenas tardes, les habla Rodrigo Ochoa, su amigo Rodrigo. Entonces hoy estoy en otro, hoy me encuentro en otro cultivo de la región, esto es acá muy cerca de Tunja, estoy en el centro de Boyacá. Aquí muy cerca queda el puente de Boyacá, el altar de la patria, por aquí cerquita, aquí no son ni a 5 kilómetros del puente de Boyacá. Y estoy en un cultivo, pues los que conocen, pues un cultivo de papa. El cultivo de papa, insignia de nuestras tierras boyacenses, en este lote, en este predio, tuve pues la fortuna. Y digamos la muy buena suerte de tener amistad con el propietario del predio, don Pacho Romero. Pachito, pues ahorita no se encuentra, está por allá en otro lote arreglando el otro predio con tractor, no pudo acompañarme, pero bueno. Me dijo, llegue allá al lote que eso es suyo, tranquilo, que ahí está su mandarra. Bueno, listo, muchas gracias. Entonces aquí estoy haciendo este video para mostrarles a ustedes este lote, este cultivo de papa. Como les comentaba, por allá queda el puente de Boyacá. Y aquí está la doble calzada, la carretera que comunica Bogotá con Tunja. En este predio viene de Potrero. El semestre pasado se encontraba en pastos para ganadería. Y bueno, ahí pues el Pachito me llamó y me dijo que le hiciera una medición de pH al terreno. Y bueno, se tomaron aproximadamente 10 muestras, se hizo pues un promedio, nos arrojó un pH promedio de 5.1. Lo cual pues es, para los que ya digamos, hemos tenido la oportunidad de hacerle seguimiento a estos tratamientos, pues sabemos que es un suelo, un pH bastante ácido. Esta acidez, aunque los cultivos, como por ejemplo la papa, son tolerantes a estos grados de acidez. Es decir, el cultivo se adapta, el cultivo puede aprovechar cierto grado la nutrición. Y pues se logran unas cosechas muy buenas, porque estos suelos tienen la ventaja de ser muy orgánicos. Son suelos que tienen muy buena concentración de materia orgánica. Están por encima del 8, del 10%. Metales pesados acá, pues afortunadamente no contamos con esa situación. Salvo algunas excepciones, donde ya se ha perdido mucho la capa orgánica, pero pues digamos, en este predio específicamente no contamos con metales pesados. Entonces, se hizo la aplicación única, exclusivamente del Neutronics, es decir, el corrector de acidez. Y bueno, pues acá el Pachito me llamó la semana pasada, me dijo, Ingeniero, necesito que venga, porque quiero que mire la papa, quiero que mire el lote, porque realmente estoy muy satisfecho. Veo que la papa muy bonita, muy sana, muy buena, y está de muy buen calibre. Ya está en flor, pues ya la semana pasada estaba empezando en flor, ya hoy está en plena floración, como ustedes se dan cuenta. Ya está casi el 100% de floración. Y bueno, me dijo, necesito que venga y mire, porque veo que sí hay un resultado, veo que sí hay una respuesta en el cultivo con la aplicación y con la corrección de la acidez. Y bueno, ya estamos en, bueno, las personas que pronto no lo sepan, cuando ya se encuentra el cultivo en floración, en este estado, en este punto fenológico, la planta quiere decir que ya está en la parte de abajo, ya está empezando a formar tubérculos, ya están en lo que nosotros conocemos como el estado de fósforo, y papas más o menos de este tamaño, unas papitas pequeñitas, pero ya están en formación. En este momento, pues lo que hacemos es aportarle a la planta algunos micronutrientes para ayudar que esos tubérculos engruecen y den lógicamente, pues mucho más peso, más tamaño. Y ya con el tiempo, ya se, la planta se agobia, ya llega a su proceso de madurez, y las hojas o el tallo ya, pues empieza a agobiarse, y toda la energía que se encuentra en los tallos, en las hojas, empieza a traslocarse hacia los tubérculos, ayudando pues con un poco más de engruece. Entonces, amigos, hasta el momento, pues yo veo, veo el cultivo muy bien, muy sano, muy, 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 digamos, tiene un color muy verde, muy sano, no está enferma, no tiene gota, no tiene, digamos, ese tipo de problemas. El vigor de las plantas, pues si ustedes se dan cuenta, ya está cerrada la calle, y no tengo claro, pues aquí, cuánto tiempo tenga de sembrado, en este sí me tocaría hablar con el pachito, pero bueno, digamos que hay una, una, una densidad, y hay una, un gran vigor del cultivo, de la planta, está dando muy buen, muy buen resultado. Ya esperemos de la cosecha, que ya debe ser no más de un mes, un mes y medio más aproximadamente, y bueno, estaremos acá pendientes de esta cosecha, de este lote, porque realmente estoy también muy satisfecho, muy contento de ver estos resultados, y sobre todo, pues ver la satisfacción de pachito, del agricultor, que decidió también tomar la sugerencia que se hizo de corregir la acidez, y bueno, efectivamente, pues ahora tenemos muy buen resultado, y bueno, ya esperemos la cosecha, en la cosecha sabemos, en la cosecha nos vemos, dicen los socios cuando arrancan un lote de papas, entonces siembran, echan semillas, y bueno, en la cosecha nos vemos, así que voy a estar pendiente, voy a organizar con un pachito más o menos, para qué día están sacando la papa, y volvemos por acá, a seguirle dando vuelta al mundo, entonces, amigos, muchísimas gracias por su tiempo, y que Dios los bendiga a todos, buena tarde, chao.